En 1993, Goyeneche graba Amigos, el que será su último disco. Cuando la vida se olvida de ti, no es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura, es en fin, un capricho apasionado o un castigo que me han dado, o el tomar un ostinado perretí. Fue tal vez, aquel beso carmín, o el castaño matiz de tu bucle, y la sien, y la sien, y la sien, como puedo querer, si menos que mañana más, es siempre que hacer, no es amor, de ese amor tonto al fin. Ni es decir por decir, que estoy loco por ti, es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo, un berretí. Puedo ser que te diga que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más, te lo juro, ninguno, jamás, ni que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir, porque más que vanidoso, más que dulce y azoroso, es un simple, es un hermoso, perretí. Precioso. 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 Precioso.